Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez pa' pagar Soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado Por todas las dudas Pero ahora está que ellos van a cuidarla Oh, te tengo a ti Me tengo a mí No es para que sea un secreto de patina Ya más es para que no se te olvide Ya no duele como tus suegrías Es cuando se seque el último mar Es cuando se vuelve a regresar Está sobreentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno ese tiempo Soy cura de ti, te diré ya Ya no te siento y no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar No te digo una vez pa' pagar Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado Por todas las dudas Pero no te espero y sonata Por todas las dudas Gracias por ver el video.